Hola, soy Tania Montalvo, reportera en Animal Político y periodista a cargo de El Sabueso, nuestro proyecto de fact-checking. En Animal Político creemos que El Sabueso es una herramienta que nos permite evaluar con una metodología clara y precisa si un político está mintiendo. Nuestro objetivo no solamente es descubrir estas mentiras o estas promesas incumplidas, también es que le salga caro a cada político mentir y que con ello evalúen cada vez que se atrevan a hacerlo. Es decir, nosotros en Animal Político hemos analizado diferentes discursos de funcionarios de gobierno y del presidente Enrique Peña Nieto. Uno de ellos fue de su política social, la Cruzada Nacional contra el Hambre. Durante dos años, el gobierno federal decía que con esta Cruzada Nacional contra el Hambre, tres millones de personas comían mejor. El Sabueso lo revisó y lo que encontramos es que no hay manera de evaluar, de conocer, si es cierto que tres millones de personas comen mejor. Es decir, es probable que tres millones de personas estén inscritas a una política social, a un programa social, pero eso no está vinculado de ninguna forma con que coman mejor. Es uno de los ejercicios que hemos hecho en El Sabueso y que nos han inspirado para continuar con el fact-checking. Algo que distingue al Sabueso es la metodología. El primer paso de esta es irle a preguntar a la fuente original de dónde sacó los datos para su dicho. Esto es muy importante, porque tenemos los datos originales que dieron origen a la frase y de ahí partimos para buscar nuevos datos. Es decir, datos en fuentes independientes, otros datos oficiales, otras encuestas, y hacemos una evaluación, un trabajo equitativo que le da equilibrio y que le da fuerza al resultado final de cada calificación del Sabueso. ¿Hacia dónde va a animar el político con El Sabueso? Nuestro interés es que este ejercicio de fact-checking crezca, no nada más en nuestra redacción, sino también en México. Es decir, que dejemos atrás esta costumbre que tenemos en la prensa de solamente repetir los dichos que escuchamos en cada uno de los discursos de los políticos y que empecemos a revisarlos con los datos. Los datos muchas veces están ahí, están a la mano, y lo que tenemos que hacer es ir tras de ellos. ¡Suscríbete al canal!